Gamba con Rianio, aquí la pelota para Martínez. Es el momento de mover el equipo, ¿no? Pitón. A ver si tiene un poco más la pelota. Malcorra, Villar. Villar es el que insiste. Pitón es el que sube buena. Atención, Malcorra se metió, buscó, salió Oriol, la dejó viva ahí. El arquero otra vez, pelota cruzada, Gamba. ¡Gol! 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 ¡De Unión! ¡De Unión! ¡De Unión! ¡De Unión! Gamba lo convirtió y apareció Unión en el partido en el mejor momento de Boca. Gamba pone el primero, Unión 1, Boca 0. Está ganando el equipo de Leo, está ganando Unión. Usted lo dijo, en el momento de Boca, en el mejor momento, cuando era más preciso, más peligroso y tenía chances de gol. primer ataque profundo de Unión, bien hecha por la izquierda, el centro. No es buena la respuesta de Oriol, porque está rebote y Gamba, te espaldas, gira. Con Nereo ya, con mucho trabajo, cerradito, Tobio. Lodeiro otra vez, Lodeiro más abierto, Lodeiro que viene. ¡Gol! 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 ¡De Boca! ¡De Boca, de Boca, de Boca, de Boca, de Boca! ¿Tiraste el centro o pateaste al arco? Parece que mete un centro, se va cerrando, se va cerrando y la pone en el ángulo. Un gol soñado, eh. Ahí su Arralde para Tobio, centro arriba, cabezazo. Devolviendo y sacando la pelota a Fleita. Otra de Jara, otra de Jara, y Zaurralde por abajo. Le queda a Lodeiro, le queda a Lodeiro, trabó. Queda la pelota abierta sobre la izquierda, se mete Boca, remate, tapó el arquero. ¡Ahí está! ¡La raya, gol! ¡Te ves! ¡Gol! 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 ¡De Boca, de Boca, de Boca, de Boca, de Boca! Sobre el final, sobre la agonía, sobre el cierre en la noche. Para terminar el partido, Chávez, Tevez se metieron en el cierre final. Boca 2, Boca 2, Boca 2, Unión 1. Decisivo, fundamental para jugar el partido del domingo. Tevez, el héroe de la noche. Boca 2 en el final, en el cierre, Boca 2, Unión 1. Gana el equipo de los mellizos. Sobre la hora en Bolivia, sobre la hora acá también, señores. Allá Pachi Carrizo, aquí Tevez. La posición hay que ver después. La paciencia de Pablo Pérez, el remate de Mén. La paciencia de Pablo Pérez, el remate de Mén. La paciencia de Pablo Pérez, el remate de Mén. La paciencia de Pablo Pérez, el remate de Mén.